Hola, ¿cómo estás? Me gusta verte sonreír. Verte sonreír. Al mal tiempo, buena cara. Mendova un horario, bueno a mí, ¿no? Lo tuyo le sonríe. Tengo un colorado. Después de un horario, es una tempesta. Es una gran tormenta. Haci chas, muchas gracias. He hecho tu cosas bien. Horro charlos. Pas de calma. Oh, no. No, no, no. Bien, pero bien, claro. ¡Sí! ¡Mamá! C'est la star de la suarita. Hola. Que belleza. Que bellezat Jalıp.